Bueno, pues aquí nos encontramos en La Ruz, una semana más, para grabar el programa La Visita con Nacho. Hola Nacho, ¿qué tal? Estos son los preparativos. ¿Qué está haciendo aquí este buen hombre? Bueno, José Manuel está preparando un poquito la mesa de trabajo de cara a la preparación de un cóctel o... O de lo que surja. O lo que surja, o lo que caiga, o lo que queráis. Secretario de la Asociación de Barman de Vizcaya. Hola, aquí José Manuel, preparando todo el tinglado para la grabación del programa La Visita, que como bien sabéis, todos los sábados a las 8 y los domingos a las 3. José Mari, desde Acompasarte, nuestro primer invitado, te veo ahí que con atención estás fijándote cómo está preparando toda la mesa. Sí, y aquí Agustín. Hola Agustín, tú eres como el jefe de los barman y cócteleros de Vizcaya, ¿no? Bueno, pues esto, bueno, y una chica muy guapa que nos acompaña, Tania, gracias por venir. En breves instantes, nuestro compañero Julio, el cámara, vendrá para grabar La Visita.